Hola, yo lo he tomado en mí mismo, he elegido como el objetivo de la vida, para hacer mi mejor para salvar a la humanidad. Así que de esto se trata. Muchos se unen al movimiento y después quieren saber qué hacer. Entonces, de esto se trata. Estas acciones específicas que todos podemos tomar como individuos para empezar a hacer esta transición hacia lo que llamo la sociedad del regalo basada en recursos. ¿Por qué uso esta palabra regalo, sociedad del regalo? Porque una sociedad del regalo, la Gift Society, es una sociedad que usa una economía basada en recursos. Y la razón por la cual uso la palabra regalo es porque en mis 10 años promocionando la economía basada en recursos, veo que muchos lo confunden con una economía del trueque. Así que la palabra regalo deja bien claro que en la sociedad del futuro, la economía basada en recursos, los productos y servicios van a estar a disposición de todos sin tener que intervenir el comercio o servidumbre o deuda de ningún tipo, ni ninguna etiqueta de precio. Las soluciones son mucho más fáciles de lo que nosotros imaginamos. A nosotros nos gusta presionar un botón y que todo se resuelva solo. Pero en la realidad es una cuestión de conciencia, de nosotros que hagamos algo conscientemente, que sea laborioso, difícil, pero eso es lo que realmente logra que se cree algo. Así que quiero empezar con un par de citas. The Lorax es una historieta maravillosa, la recomiendo. Básicamente describe muy bien los valores de este movimiento, el zeitgeist, para todos. Dice, a menos que alguien como vos le importe muchísimo, nada va a mejorar, no va a mejorar. Y la otra cita de Khalil Gibran, que es el autor del profeta, y el poema del Dar, lo recomiendo, es un poema fantástico. Así que dice, un poquito conocimiento que funciona es muchísimo más valioso que un conocimiento ocioso. Como dijo Peter, lograr esta transición requerirá tanto una iniciativa creativa como una iniciativa activista. Y ese es el plan de transición del hágalo usted mismo. Tiene un proyecto, o sea, una iniciativa creativa, y también la iniciativa activista, que se pone en el movimiento y se popularizan. Y así están en el nuevo modo económico. O sea, que la iniciativa creativa es esta red, son redes de colaboración gratuitas, y la iniciativa activista desarrolla este ecosistema que va a promocionar el nuevo modo económico para reducir el comercio. Esta es una cita también. Y la iniciativa activista es para popularizar esto, tanto la sociedad del regalo como este plan de transición. Así que si podemos lograr que la gente empiece a hacer esto, lo vamos a lograr. Y como dijo Backminster Fuller, nunca cambiamos algo luchando contra la realidad existente. Tenemos que crear un modelo nuevo que haga que el modelo existente sea obsoleto. Y de eso se trata esta red, expandir este proyecto, de ser creativos, una iniciativa creativa. El objetivo de este proyecto del agro de usted mismo es brindar bienes y servicios en forma gratuita a todos y separarnos de la economía del comercio. Entonces, básicamente, esta red de colaboración gratuita, ¿de qué se trata? Lo que serían las empresas hoy en la economía del comercio, pero en la sociedad del regalo, en lugar de proporcionar servicios y productos a cambio de dinero y con personas que trabajan por dinero en la empresa, todo es gratuito, todo es voluntario y los productos y servicios que se proporcionan son gratuitos. Entonces, esa es la definición de una red de colaboración gratuita. Es un grupo de personas, una red de personas que comparten una herramienta de comunicación o una plataforma o un espacio real para proporcionar bienes y servicios en forma gratuita. Y el aporte es o no necesario o todas las contribuciones son del mismo valor. Entonces, hay muchos diferentes tipos de redes de colaboración gratuita. Es una definición muy amplia que incluye muchos tipos diferentes de organizaciones. Es muy fácil crear una red de colaboración gratuita. Como dije, no es como que no tenemos las herramientas para crearla, sino que depende de nosotros. Nosotros la tenemos que crear. Por ejemplo, una red de colaboración gratuita es muy fácil. Lo único que necesitamos es, por ejemplo, yo creé una en mi pueblo y empezamos un grupo de WhatsApp simplemente. Eso es muy fácil, ¿no? Y creamos un WhatsApp específicamente porque eso es lo que usan todos. Entonces, fue muy... Era algo que no tenían que aprender a usar. Ya era una app que sabían usar. Entonces, después invitamos amigos, a vecinos, a personas de diferentes organizaciones y gente de la calle con la que yo hablé. Y el grupo tenía una regla simple, que era, todos los mensajes tienen que ser para pedir o he prestado algo o para contestarle a alguien que está pidiendo algo. Y después, todo lo demás se hace en privado. Toda la logística. Y funciona muy bien. Así que tenemos uno, por ejemplo. Ese es un banco de recursos, lo que yo acabo de describirles. Es un banco de recursos distribuidos. Después hay bancos centralizados, que a veces se llaman bibliotecas de cosas, que tienen como un espacio real donde están las cosas. Hay muchos tipos. Como dije antes, hay bancos de tierra que son similares, pero son lotes de tierra. Bancos de alojamiento, como las redes mundiales, que uno puede viajar por todo el mundo y encontrar un lugar donde alojarse gratuito. Las de los sofás, que uno va viviendo en los sofás de distintas casas. Después, cuando hay espacio real, se llama un alojamiento gratuito o puede estar en una plataforma. Las redes para compartir alimentos. Este es un espacio de regalos. Como dije, es una red para compartir alimentos. Por ejemplo, hay una heladera. En muchos lugares se está haciendo esto. Ponen una heladera en lugares públicos y la gente puede dejar ahí lo que les sobró o sus productos. También hay huertas comunitarias para cultivar los alimentos. Lo mismo para energía. The carpooling, para compartir los viajes en auto. Talleres abiertos. A veces se llaman, pueden ser gratuitos o no, los cafés de reparaciones. Alguien va a hablar hoy sobre este tema más adelante. Plataformas para enseñar habilidades, como por ejemplo la Universidad Korn, es un ejemplo. Las redes comunitarias o de ayuda comunitaria y los servicios básicos universales. Quiero concentrarme en esto porque mucha gente no escucha hablar sobre esto. Porque es una amenaza realmente al sistema. Es como el ingreso básico. Nosotros oímos hablar sobre esto, esta renta básica, porque es una solución capitalista. Los problemas que estamos enfrentando hoy. Y si bien resuelve el problema de la pobreza, no resuelve el problema subyacente de la dictadura monetaria. Estos servicios básicos universales básicamente son la aplicación de la economía basada en recursos ya. Tiene todos los beneficios de la renta básica. Que es satisfacer todas las necesidades básicas en forma gratuita para todos. Y al mismo tiempo nos libera de la dictadura monetaria. ¿Por qué la llamo dictadura? Porque como dicen en español, quien paga manda, ¿no? Entonces, ¿cómo expandimos estas redes de colaboración gratuita? Usándolas en lugar de usarlas recién cuando necesitamos algo. Nosotros la creamos en forma de red de colaboración gratuita. Contribuimos a la red ofreciendo lo que tenemos. Y también la publicitamos para que venga más gente a estas redes. Estas son algunas redes de colaboración gratuita que ya existen y funcionan muy bien. Hay muchas más. Esas son simplemente algunos ejemplos. Vamos a pasar entonces a la iniciativa activista. Este proyecto de la Sociedad del Regalo, So Give Society, como dice Peter, el mayor problema es la educación. Somos una organización donde plantamos la semilla. Plantar semillas es lo que en el mundo comercial se llama publicidad. Pero nosotros lo llamamos plantar la semilla, sembrar semillas, porque no estamos atrás del dinero de la gente, sino que queremos cultivar algo. Y como dijo Jack Fresco, cuando nos vamos de acá, si no hablamos sobre esto, no va a pasar nada. Es muy importante el boca a boca. Es mucho más efectivo que la publicidad normal, las redes sociales. El boca a boca. Lo más eficiente que podemos hacer para mejorar el mundo es contarle a otras personas que ahora hay para todos. Entonces, el objetivo es exponer a todos en el mundo a este nuevo modo de pensamiento. Como dijo Ryan Harvey, una idea es como una bomba de tiempo. Lo que la hace disparar es el fusible. Entonces, este es un informe de la Physics Review que se llama Consenso Social. Dice, mostramos cómo la gran mayoría de la población puede, su opinión puede cambiar por una pequeña fracción de agentes comprometidos que proselitizan las opiniones opuestas y son inmunes a la influencia. Digamos, esto va más allá del valor crítico y cuando se logra esto hay una dramática reducción en el tiempo que toda la población va a necesitar para adoptar esa opinión comprometida. Mucha gente no cree que esto es posible. Entonces, es muy importante que nosotros alentemos a la gente. Esto que dice acá, agentes comprometidos aleatorios que somos nosotros, pero que hagan proselitismo en forma consistente. Eso es lo que tenemos que hacer. Y que estén inmunes a la influencia. Esto es muy importante porque la oposición constantemente está tratando de desalentarnos y de redirigirnos. Las estrategias, entonces, básicamente son exponer a la mayor cantidad de gente posible a los nombres del movimiento. Hay muchísimos nombres involucrados. Los nombres de los autores, los logos, el contenido, que sea muy fácil acceder a ellos. Como dije, esto son cosas simples, pero tenemos que hacerlas con regularidad. De eso se trata. Una y otra vez. Todos los días hacer esto. Y exponer a la gente, a los hechos que llevan a la necesidad de una sociedad del regalo. Lo más importante, que muchas veces no se tiene en cuenta, lamentablemente, es el principal argumento de esta sociedad del regalo, es que la empresa es enemiga del bien común y el bien común es enemigo de la empresa. El bien común y la empresa, los negocios, los dos quieren satisfacer necesidades. Y las empresas satisfacen necesidades para ganar dinero. Y constantemente tienen que encontrar nuevas necesidades y crear nuevas necesidades. Mercados creativos los llevamos. Y el bien común satisface necesidades porque eso es el bien. Entonces, el bien común elimina los mercados. Por eso, están diametralmente opuestos. Y este es el principal problema de la sociedad del mercado. La táctica, bueno, hay varias tácticas diferentes. Estas son las que yo hago con más regularidad. Se pueden hacer cosas que simplemente contarle a la gente, distribuir folletos, contarle a alguien. Esto es importante. Si uno recomienda algo así a cualquier persona que conozcamos o no, eso tiene un valor comercial de unos 50 dólares más o menos. Pero a nosotros no nos cuesta nada. Es una oración nada más. Agregar un link a nuestra firma del correo electrónico. O sea, que cada vez que enviamos un email, enviamos semillas. Por ejemplo, escribir etiquetas o calcomanías para los autos. Escribir en nuestro auto con tiza. Por ejemplo, hacer el lenguaje de signos E. Por ejemplo, en fotos E es de la economía basada en recursos. C de colaborativo, Z de Zeitgeist, HR de recursos humanos. Para que la gente pregunte qué significa esto y nosotros les podamos explicar. Colgar carteles en lugares públicos, en puentes, en el balcón, por ejemplo. Podemos ser muy creativos. Yo recomiendo que prueben diferentes maneras que se les ocurran. Y que tengan el valor de hacer cosas que no se nos ocurren tan naturalmente. Por ejemplo, yo cuando voy en el transporte público doy un discurso. Voy dando un discurso de auto, auto, por ejemplo. Tengo una audiencia ahí. Pero tengo que juntar valor para hacerlo cada vez que lo hago. Acá tenemos un ejemplo. Acá estoy yo escribiendo con tiza en el vidrio de atrás de mi auto. Esto es en Montreal. Iba a plantar este cartel frente a una de las calles principales. Y el último proyecto es otra iniciativa activista que es viralizar este plan de transición. El objetivo, el desafío que la gente muchas veces se ve desalentada por el hecho de que nos sentimos solos. Y que nos sentimos ineficientes. Como dije, la oposición constantemente está tratando de desalentarnos, ¿no? Entonces, la solución es informar nuestro trabajo, nuestros proyectos en las redes sociales. Nosotros decimos lo que hacemos y ponemos un hashtag para que la gente sepa que lo hacemos conscientemente, que es un movimiento. Acá hay ejemplos, por ejemplo. Hoy envié 70 folletos por correo mientras estaba haciendo jogging. Y el hashtag es la So Give Society, DIY, que es la red del hágalo usted mismo. Cada carta que envío son 50 centavos más o menos. Ayer le envié una cita de Jack Fresco en un mensaje a todos mis contactos telefónicos. La semana pasada convencí a cuatro vecinos más de que se unan al banco local de recursos. Y recomendé este couch surfing, el alojarse en casas gratis, a un amigo. Por ejemplo, esto es el equivalente comercial a 50 dólares que se puede hacer por medio tradicional. Es algo muy valioso. Somos minas de oro. Si hacemos las cuentas, son muy positivas en realidad. Si 50 de nosotros, nada más, empezamos a hacer esto, empezamos a plantar, empezamos a sembrar 50 semillas por semana. Perdón, 100 semillas por semana. 100 semillas es muy fácil. Es como podemos hacerlo sin darnos cuenta. Yo siempre salgo de casa con folletos en el bolsillo y cada vez que paso al lado de alguien le doy el folleto sin detenerme. Es algo muy fácil. Lo pongo en los parabrisas de los autos. Es muy económico. Los folletos son muy baratos y son en blanco y negro. Pero si lo hacemos en las redes sociales o en personas, es gratis totalmente. Así que es media hora por semana nada más. Tenemos 260.000 personas para fin de año que fueron plantando semillas. Son 100.000. Son 100.000 personas a las que le recomendamos unirse a esto. Son 100.000 semillas nuevas a las que convencemos de que empiecen a ser esto. 100.000. Entonces, si seguimos a este ritmo, dentro de 7 años, 16.000 millones de semillas vamos a haber plantado. Todos en el mundo van a haber estado expuestos a esto. Es algo posible. Simplemente tenemos que hacerlo. Dentro de 11 años, o sea, 4 años después, dentro de 11 años, todos en el mundo pueden ser parte de la sociedad del regalo. Es posible. Entonces, simplemente me gusta dejarles esta cita de Jack Fresco, una cita muy famosa. Si les parece que no podemos cambiar el mundo, quiere decir que no sos uno de aquellos que lo van a cambiar. Así que, si están interesados en saber más sobre esto, pueden venir, por ejemplo, a hablar conmigo después, cuando me vean. Tengo folletos aquí conmigo que se pueden llevar con ustedes para empezar a plantar ya mismo. Y esta es una página web del plan de transición del hágalo usted mismo. Se llama Change in the World is Easy. Cambiar el mundo es fácil punto com. Y ahí pueden encontrar enlaces a las redes de colaboración gratuitas. Hay pocas porque está empezando, pero crece constantemente. Hay también enlaces a CITS que se pueden descargar y hay conexiones a todas estas organizaciones. Así que, bueno, una feliz sociedad del regalo para todos. Feliz economía del regalo para todos.